que se ha generado en el estado de Morelos. Quiero comentarles que la consejera presidenta del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, Ana Isabel León Trueba, advirtió que es necesario que los diputados locales legislen en materia política electoral para evitar casos, casos como el de Cuauhtémoc Blanco. Vamos a escuchar lo que advertía Ana Isabel León Trueba, presidenta del INPEPAC. ...que es lo que están ellos realizando, entonces hay que esperar a ver cuál es el resultado que ellos obtienen. En el caso del INPEPAC, ¿cómo va este análisis? Como les decía yo, se inició la investigación, se instruyó al secretario ejecutivo para que nos rindiera un informe sobre cómo está la investigación, lo están haciendo ahorita y hasta que no tengamos este primer resultado, pues no podemos decidir si se va a abrir un proceso ordinario sancionador o no hay elementos como para abrir un proceso sancionador. ¿Depende del INE, entonces? No, 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 depende de la investigación que está realizando la Secretaría Ejecutiva del INPEPAC. El proceso del INE es distinto, ellos están analizando todo lo que tiene que ver con fiscalización. Es difícil decir que lleva el INPEPAC, ¿cuánto tiempo requiere? O sea, ¿no hay un minuto de tiempo? O sea, no, no hay minuto de tiempo, estamos trabajando en ese sentido, entre muchas cosas que estamos haciendo. Presidenta, crecemos bien el problema político-electoral, ¿valdría la pena poner más candado? Bueno, yo creo que los legisladores tienen que hacer una reflexión sobre los temas que se han dado algunos problemas en el proceso electoral 2014-2015. Creo que hay algunos vacíos, ellos seguramente los están viendo. Nosotros vamos a participar en la mesa de reforma del Estado para poder analizar junto con los diputados y otros actores, pues, cuáles son los cambios que hay que hacer en la reforma electoral, que evidentemente hay algunos importantes. Doctora, usted en estos vacíos, ¿qué observa, qué encontró en estos? Doctora, usted es parte de lo que comentó María Ana Isabel León Trueva, perdón, presidenta del Consejo del Instituto Morelense de Procesos Electoral.